¡Suscríbete al canal! Y no, que luego me salta el copy o vienen los de la Sky a liarla y no, aunque realmente no sé si los villancicos tienen copy o no, porque se supone que cuando el autor lleva muchos años muerto, no sé si eran 70, que pierden, o sea que no tiene las canciones, pierden el copyright y si son canciones populares tampoco lo tienen. Pero bueno, también he estado leyendo que los de la Sky querían cobrar a los escolares 492 euros por cantar villancicos en el festival navideño y me he quedado flipada, o sea que dentro de nada nos cobran también por el latido del corazón porque tiene un ritmo que también está registrado. Pero en fin, eso es otro tema y tampoco estamos aquí en un vlog navideño y no vamos a hablar de esas cosas. Como he dicho al principio, hoy es noche buena, bueno, miento, en realidad no es noche buena, hoy estoy grabando esto un día antes, hoy es 23, pero bueno, es que mañana 24, hoy para vosotros, trabajo, si me toca trabajar. Y luego ya lo típico de que estás con la familia y luego llega la cena familiar, vamos que mañana, hoy para vosotros, va a ser un día muy muy diado para mí, no sé, no creo que tenga tiempo a grabar esto. Así que bueno, no pasa nada, yo lo grabo un día antes, pero hacemos como si hoy fuera día 24, mucho buena. Y bueno, pues quería hacer un paréntesis, es que yo llamo paréntesis a esto, de los que suelo subir o lo que estoy subiendo, mejor dicho, últimamente, para hacer este vídeo más especial. Y felicitaros las fiestas, felicitaros la navidad y desearos que paséis una feliz noche buena, todo feliz, todo feliz, paz, amor y buen rollo. Y bueno, que paséis una muy buena noche buena, con vuestra familia, vuestros amigos, con quien estéis, con vuestros seres queridos. Y mañana también una feliz navidad, no comáis muchos polvorones y turrón y todo eso, que luego, como se nota en navidad, esos kilitos de más. Pero bueno, hay que disfrutar también. Y ahora saliéndome un poquitín del tema de la navidad, pero es que el canal va de videojuegos, bueno, principalmente va de videojuegos, subo videojuegos, y entonces siempre tengo que decir algo de los videojuegos en los vlogs, aunque hable de otra cosa, como es este caso. Y para los que seguís To The Moon, tengo que decir que mañana no habrá tampoco vídeo de To The Moon. No os lo vais a creer, pero es que acaba de entrar mi padre a la vida. Es que me estoy riendo ya, porque ya es un cachondeo, es un cachondeo, esto ya es... vamos, es normal. En fin, sigamos. Para los seguidores de To The Moon, tengo que decir que mañana no habrá vídeo de To The Moon, porque, no sé, al ser navidad, hoy y mañana solamente, es el paréntesis, no quería subir los vídeos que estoy subiendo estos días, quería subir algo más especial, entonces oí el vlog felicitándoos las fiestas, y mañana voy a subir un vídeo que no suelo subir normalmente, que subo muy de vez en cuando, porque es cuando termino un juego de terror, ya sabréis lo que, ya estaréis pensando lo que es. Y bueno, ya que la semana pasada terminamos The Evil Within, he decidido hacer un recopilatorio con los mejores sustos, así os echáis unas risillas a mi costa, también, para que veáis que soy buena gente y pienso en vosotros. Y entonces mañana tendréis el vídeo de los mejores sustos de The Evil Within, que va a ser un vídeo muy cortito, porque sé que es navidad, yo subo también los vídeos en hora española, hora de la península española, a la una y media, justo antes de comer, y entonces no es día para subir un let's play ahí de media hora, entonces va a ser un vídeo cortito, de dos minutos y medio, creo que dura, bastante divertido, porque, ya lo he dicho, que es muy gracioso verme asustada. Y bueno, no he dicho nada, pero habéis visto mi decoración navideña, aquí, chachín. Es que me encanta, cuando llega alguna festividad importante o que a mí me guste o algo, me encanta decorar eso, es mi altar de las festividades. Y ya lo último que quiero añadir, que no quiero que se me alarguen mucho el vlog, que lo que he dicho al principio, luego nunca, es que no hay manera, no hay manera. Lo último que quiero añadir es que la semana que viene empezaremos una serie nueva en el canal, y para los, bueno, algunos ya sabréis los que siguierais Devil Within, al final del vídeo ya dejé una pista bastante importante. Pero bueno, para los que no, para los amantes de Resident Evil, es que yo toda la vida he dicho Resident Evil, Resident Evil, Resident Evil, pero el otro día, empezando este juego precisamente, creo que dijeron Resident Evil, y entonces dije, ah, vale, se pronuncia Resident Evil, se me hace raro, me tengo que acostumbrar a escuchar Resident Evil y a decirlo. Bueno, pues para los amantes de Resident Evil, la semana que viene empezaré Resident Evil Revelations, el 1, claro, sí, el 2 no ha salido aún, hoy estoy, hoy estoy, hoy estoy, espesa total. Y bueno, pues, me empezaré la semana que viene. Había pensado empezarlo, porque ya el primer capítulo lo tengo grabado, no tengo más, pero bueno, el primer capítulo lo tengo grabado. Había pensado empezarlo este viernes, pero luego he dicho, como yo luego ya pilla fin de semana y eso, pues prefiero poner el viernes un vídeo de To The Moon, y ya el lunes a empezar la semana bien con Resident Evil Revelations. Y ahora sí que sí, que no me quiero alargar más, que paséis una buena noche, que tengáis unas felices fiestas, que disfrutéis a tope con vuestros seres queridos, y mucha paz, amor y buen rollo, que es mi lema. Y nada, nos vemos en los siguientes vídeos. Un besito y ya, hasta la próxima. Hola, os quiero desear feliz Navidad, porque me obliga la pesada esta, que si no fuera poco con llevar esta lámpara que me han puesto en la cabeza, porque esté malito y me han operado. Encima me pone este gorro de Papá Noel, que mira que es feo, porque es feo de cojones. Y encima tengo sueño y me ha despertado para grabar este vídeo. Estoy indignado. Por favor, si estáis viendo este vídeo, salvarme, sacarme de aquí, por favor. Mmm, aunque igual la bola esta sabe bien. Vamos a, vamos a probar a ver, aunque con el embudo este que llevo en la cabeza es que no se puede hacer nada. Puta vida, Pepe. Hola, os quiero desear feliz Navidad, porque mmm, qué huesito más grande. Joder, siempre estamos igual, siempre caigo. Siempre me prometo huesos a cambio de ponerme este puto gorro de mierda, que es horrible, todos los años lo mismo. Ahora dame mi chuche. Venga, yo ya he cumplido, dame mi chuche. Dame mi chuche, te rajo, te rajo. Dame mi chuche, dame mi chuche. Que me estoy poniendo loca, eh, me estoy volviendo loca. Eso, eso, mmm, qué rica, qué rica. Ñam, 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 ñam. Puto gorro, a ver si lo rompo y no me lo pone más el año que viene. Todos los años lo mismo, puta Navidad, puto gorro de mierda. Me cago en la leche. Me cago en la leche.